¡Tadá! ¡Buenas a todos de nuevo en el Minecraft! Este vídeo es el anuncio de la segunda temporada de la serie de Let's Play en español que he llevado durante tanto tiempo. El motivo de este retorno tan repentino después de nuestras aventuras en Skyrim, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo, yo he disfrutado un montón, es que hoy, el 18 de noviembre de 2011, por fin salió el Minecraft 1.0, la versión comercial, la versión completa que se venderá a precio completo y que ya tiene todas las mejoras que Notch en un principio iba a meter en el juego. Así que comenzaré desde mañana, no, esta noche mismo, comenzaré a grabar vídeos nuevos, un Let's Play completamente nuevo, Música nueva, aparentemente, lo cual no sé si es bueno o no. No, es vieja, es vieja. Es un poco remasterizada, pero es vieja. Y una novedad que ya he podido ver aquí es que, ¡tadá! Por fin podéis verme la cara. Ya sé que lo habéis pedido gritos, verme a mí físicamente, mirad qué guapos son. En fin, eso es. Esto es una presentación y mañana, con suerte, podré subir el primer capítulo de esta nueva temporada, que sin embargo se llamará capítulo 33, supongo. Este es el 32, pues el siguiente será 33, pero segunda temporada. Así que preparad vuestros paquetes de patatas fritas y demás, que comáis mientras me veis, me escucháis, lo que queráis. Y prepararos para una nueva serie de aventuras en el Minecraft. Hasta la próxima, o como os plazca.